Hemos venido dando golpes contundentes a la delincuencia. El más reciente ocurrió el día de ayer en 9 de la noche, específicamente en el sector de Morro Rico, donde se logró la captura de Luis Gabriel Villamil Manrique, de 39 años de edad. Según la información ciudadana, este delincuente se ubicaba en puntos estratégicos, con el fin de fugarse cuando notara la presencia de las autoridades y así evitar su captura. Al momento de su captura, esta persona portaba un chaleco balístico, 9 milímetros, más de 4.500 pastillas de uso médico restringido, exclusivamente clano cepano, un arma de juego tipo revólver, 38 largo, un celular y más de 1.198 unidades de cigarrillos de manera artesanal, repletos de marihuana. Como aspecto de interés, este delincuente portaba un brazalete de limpeta, pues se encontraba purgando una condena con medida domiciliaria por decisión de un juez de la República y después de que en el año 2013 fue capturado y procesado por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.